Vamos a ver una forma de descargar imágenes satelitales, modelos digital de elevación y otros productos. Entonces, en Google buscamos Earth Explorer e ingresamos en el primer resultado. Cabe aclarar que existen diferentes plataformas para descargar estos productos de lo que es el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Sin embargo, esto me parece una plataforma muy fácil e intuitiva de manejar. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir la zona de interés y se puede hacer de diferentes maneras. En este caso, voy a asumir que la zona de interés mía es la zona urbana de Bogotá. Entonces, acá en Earth Place voy a buscar Bogotá. Y acá en el mapa me lo está señalando. Y ahí puedo verificar si realmente es la zona que estoy buscando. Efectivamente, sí es. Otra forma es si yo conozco el Pad y el Row de la zona de estudio. En este caso yo la conozco, que es el 857. Ahí está, cerca de la zona de estudio. Otra forma es navegando con el mapa voy a definir el polígono de mi zona de estudio. Entonces, voy a decir que es la zona. Sería otra forma de hacerlo. Entonces, me voy a quedar con la última que mostré. Voy a ponerla con polígono. Y ya estaría definiendo lo que es la zona de interés. También podría definir un criterio de búsqueda de rangos de fecha. Sin embargo, no lo voy a hacer. Voy a... Al no ingresar estos datos, me van a aparecer todas las imágenes disponibles, si no me importa la fecha. Luego de esto, vamos a la pestaña de ir a Z. Acá, se deben elegir los productos que quiero buscar. Por ejemplo, acá están los modelos digitales de elevación. Acá están las imágenes Lanzat. Hay productos de radar. El que yo elegí es una imagen, por ejemplo, Lanzat. Quiero buscar una imagen Lanzat 7. Antes del problema de los gaps. Entonces, acá selecciono dichas imágenes. Con esto, ya sería suficiente para buscar resultados. Sin embargo, está una pestaña de criterios adicionales. Uno que suelo manejar mucho es la cobertura de nubes. Dependiendo de la fecha, hay imágenes que tienen muchísima cobertura de nubes y esto va a hacer que sea muy difícil trabajar con ellas. Entonces, en este caso voy a decir que solo aparezcan imágenes con menos de 20% de cobertura de nubes. Y ahora sí le doy a buscar. Entonces, según los criterios de búsqueda, me arrojo solamente un resultado. Acá, esta primera opción sirve para previsualizar la imagen. Si la selecciono, me doy cuenta que esa imagen cubre toda la zona de estudio. Esto es importante, ya que si la zona de estudio que se quiere buscar es muy grande, con esto podremos ver si una imagen o varias imágenes cubren dicha zona de estudio. Acá, se pueden observar los metadatos de la imagen. La fecha, el pavio row, el cubrimiento de nubes y otros datos que son importantes para lo que es procesamiento digital de imagen. Bien, si yo ya quiero descargar esta imagen, voy a este icono. Entonces, acá no me muestra todas las opciones porque tengo que ingresar una cuenta. Si no se tiene la cuenta, pues se debe crear. En este caso yo se la tengo creada. Entonces, ingreso. Entonces, de nuevo vuelvo ahí mismo, le doy descargar y ahora sí me aparecen todas las opciones. En estas opciones siempre voy a elegir la última. O la que más peso tenga. Porque es donde vienen todas las bandas respectivas, todas las bandas espectrales. Ya las demás opciones de descarga son bandas individuales. Entonces, simplemente le doy descargar y acá ya empieza la descarga. Bueno, espero haya sido útil. No, 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 no... Gracias por ver el video.